El que viene a tratear rey, porque aquí llegó el caballo, no hay que cantar como un gallo, pero hay que saberlo hacer. Manuel Tolentino de Servicio Dominicano, como todos los años, ofreciéndote el mejor servicio. Taxes electrónicos todo el año, cheque en 24 horas, servicio de notaría y venta de casa. Ahora con dos localidades, y recuerda, mientras el negrito se toma su cafecito, te va imprimiendo tu chequecito. Y nueve.